Mira la foto que yo veo en el celular. Bienvenidos al tercer capítulo de Dame un Consejo. Recuerden antes de todo que si quieren ganarse el iPhone, el Apple Watch o los Airpods solamente tienen que comentar y darle me gusta al video y obviamente estar suscrito. Es muy necesario que comenten porque el comentario es que se va a imprimir, se va a meter en una tómbola y se va a sacar al ganador. Hoy no damos un iPhone porque estos son nuestros tres primeros programas y aquí es que vamos a sacar los comentarios. Así que les deseo suerte a todos y metan mano. Saben que el tercer capítulo es algo otra vez muy interesante y es con la misma chica del segundo capítulo porque después que conoció al chico que la llevó al cementerio y todo ese rollo que los que no han visto ese video lo pueden ver en el canal, le pasó algo más interesante. Ella trajo a una hermana del campo para que estuviera con ella y su nueva pareja. Aparentemente el calor de las cosas, ella ha visto como que la hermana y el esposo han estado jugando mucho de mano. Pero eso se entiende, juego de cuñados. Eso lo hace cualquiera. Pero lo interesante fue que un día ella salió de, perdón, ella venía de hacer ejercicio y vio al esposo saliendo de la habitación de la hermana. Y otra cosa que también vio una foto que ustedes van a ver más adelante en el teléfono de su esposo de su hermana. Así que, no sé si ustedes me entendieron. Ella vio una foto de la hermana de ella en el teléfono de su esposo. Así que, Caroline, bienvenido otra vez. Gracias. Ay, caramba. Sus historias son un poco graciosas. Ay, sí te sigo contando. No esplayate. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Ay, muchachos. ¿Cuántas cosas me han pasado a mí? Sí, son cosas que pasan. Mira, te recuento. Luego de eso de la cosa esa del cementerio, que no me quiero acordar realmente. Ya de poco pasó eso, pasó años, años, como tres, cuatro. Y yo conocí a un chico, que ese sí me gustó, me llevó a él. O sea, para mí fue el chico ideal. Tanto que ya me quedé hasta y me mudé con él. Y pues pasó un problema allí en el campo. Y mi hermana estaba ahí, me tenía ese problema. Entonces me dijeron que tenía que traérmela para acá. Pero yo dije, ah, bueno, como yo vivo con él solo, hay una habitación ahí. Sí, por supuesto. Yo me puedo traer a mi hermana porque es mi hermana, tú sabes. Sí, claro. Entonces, todo muy bien en un principio. Cuñado, hermana. Entonces, yo, ya pasando el tiempo, veía algo raro entre mi hermana y mi pareja. Entonces, yo lo veía raro y yo como que eso no está bien. O sea, que tú lo veías topándose, agarrando, así, así. Y yo decía, ah, no, será, cariño. Jueguito de cuñado, claro. O sea, haciéndose pensar que está bien. Sí. Notando bien. Entonces, luego de ahí, llevan pasando el tiempo y seguían en lo mismo. Pues, fíjate, cuando yo un día me fui a hacer ejercicio. Sí, hago mi ching de ejercicio. Claro, hay que mantenerse. Yo también, yo corro aunque sea 10 kilómetros diario. Ajá, sí, claro. No, pero ese es mi caso, ese soy yo. Entonces, yo agarro y me voy a correr, como todos los días. Y cuando yo llego, yo veo que él sale de la habitación. ¿De la habitación tuya o de tu hermana? No, de la mía. Ah, ok. La de ella. Ah, ok. La de ella sale. A ver si estaba despierta, quizás. Ay, sí, sí, claro. Yo lo vi raro, lo vi raro. Bueno, entonces, cuando yo entro, yo lo primero que veo es el celular. Y, mira, la foto que yo veo en el celular de él. Ajá. Mira. Uh. ¿Ya tú sabes qué es eso, verdad? Sí, sí. Entonces, yo lo primero que veo esta foto, pero que no es, yo digo, si tuviera ropa más. Ajá, ajá, sí, sí. Yo digo, ok, quizás se lo está enseñando a un amigo, no sé. Sí, sí. No. Entonces, yo pensé lo mal. Inmediatamente pensé lo mal porque ya estaban pasando cosas. Entonces, lo primero que yo hice fue hablar con ella. Ella me está diciendo que no, que no pasaba nada. No, literal. Obviamente no te va a decir que sí. Yo nunca, de hecho, las personas tienen la capacidad de que lo encuentran uno encima del otro. Son tan bárbaros que te dicen, no es lo que tú estás pensando. ¿Y qué yo estoy pensando? Exactamente. Porque ellos saben lo que uno está pensando. Ellos saben lo que uno está pensando. No, pero es que se está viendo y es lógico. ¿Y al final qué hiciste con él y con ella? No, mira. Al final ella es mi hermana. Claro. Sangre, sangre. Exacto. Pero también yo decía que aunque fuera mi hermana, ella tenía que respetarme un poquito. Por supuesto. Entonces, de él, yo no quería saber nada. Obviamente. Porque él en sí no es mi familia. Yo quería familiar con él ya con hijos y cosas así. Uno se idealiza con las parejas. Exacto. Pero yo lo primero que pensé fue votarlo a él. Y a ella realmente yo la mandé para su campo de nuevo. Porque que, mira, yo pensé todo menos, menos quedarme con ella ahí. Aunque fuera mi hermana y cosas así. Pero no, no me sentí bien teniéndola ahí. Mira, uno nunca termina de conocer a las personas. Eso es un dicho muy famoso, pero muy cierto. Uno nunca termina de conocer a las personas. Y meter personas, de hecho hay algo que yo siempre digo. No se mete familiares dentro de la casa de uno, al menos que sea una emergencia y por un... Y más si tiene pareja, créeme. Algo muy breve. Y si tú tienes hijas, adolescentes, no meta a hombre en tu casa. La verdad que no. Puede pasar hasta mayores, porque puede ser que la persona sea a menor de edad. Y pasen cosas, violencia y cosas así. Entonces, yo no recomiendo eso, ¿no? Entonces, puede también suceder que ella un día fuera saliendo del baño. Él la viera en ropa interiores. Que él, como es su casa, entre al baño sin tocar la puerta. Muchísimas cosas pueden pasar. No es recomendable. Exacto. En sí no se sabe qué pasó con tu hermana, si ella en sí llegó a acostarse con el señor, sí o no. Pero sí... Ella no me va a decir. No, obviamente ninguno de los dos te lo iban a decir. No me van a decir ninguno de los dos. Sí es bueno ser prudente. Mira, la esposa de un amigo se respeta. El esposo de una amiga se respeta. Por ambos lados. Por ambos lados. Exacto. Y, wow, de una hermana lo que uno menos espera es algo parecido. Porque, por ejemplo, ahora, actualmente, yo nunca tengo una relación con ella. No, obviamente después de eso ni yo. Créeme que no, pero yo tengo otra hermana. O sea, que esa muchacha respeta tanto que yo digo, wow, y si yo tengo un novio, esa muchacha mira para allá. Inmediatamente. Pero, ajá, yo realmente no creo que voy a llegar a tener... O sea, porque yo no tengo orgullo. Ajá, ajá. En sí, yo tengo un poquito de orgullo ahí metido. Pero cuando yo sea que se orgulle, ya yo volveré. Pero tú sabes que no vas a tener la misma confianza. Yo digo que las relaciones, cualquier tipo de relación, son como una hoja en blanco. Tú agarras una hoja en blanco, le pasas un lápiz. Tú puedes tener el mejor borrador del mundo y esa hoja no vuelve a ser igual. Así mismo son las relaciones tanto de amistad, perdón, de pareja, familiar, cualquier tipo de relación. Lo mejor es nunca la serán la relación. Así es. Antes de seguir, quiero mandarle un saludo a Yolanda González, a Baimel Pérez Pérez y a Mari Fernández. Pues yo, de parte mía, esas fueron mis recomendaciones. Les reitero a las personas, como siempre, que si quieren participar en las rifas que estamos haciendo, pueden hacer lo mismo que dije anteriormente, comentar, darle me gusta y obviamente seguirnos. Y el próximo lunes, prometo, publicar los ganadores de los electrodomésticos y artículos que estaremos rifando por acá. Estos fueron nuestros primeros tres capítulos. Esperen más todos los lunes por acá, tanto por Facebook como por YouTube. Soy Nilan Roussel y me despido. ¡Gracias!